Desde el pasado domingo he estado realizando un recorrido por la provincia de Camagüey, donde en tres lugares diferentes impartí unas charlas o unas conferencias como parte del programa este que realizamos acá en Canal de Río y la creación de la Consejería Jurídica y de Instrucción Cívica, donde 52 miembros de la sociedad civil y 9 opositores participaron en esta selva. En el lugar donde la vimos fue en Camagüey Ciudad, en el municipio de Minas, en el poblado o en el antiguo central Senado y en el poblado de La Gabriela, así como en el municipio Nuevo Ita. Estas charlas o estas conferencias o conversatorios, como se le quiera llamar, ha llamado mucho la atención y la sociedad civil, desconocedora fundamentalmente de las leyes cubanas, a la Constitución, la ley penal vigente, la ley de procedimiento penal, prestaron mucha atención y pudimos aclarar muchas dudas despertando el interés sobre este conversatorio que estuvimos allí y las solicitudes que regresemos para mantener ese tipo de clase o con ellos. Allí pudimos además hablar sobre el momento estadio de Cuba, o sea, la situación actual del Tadil, tanto económica, política como social, y todo esto fue, como dije anteriormente, de muchísimo interés para la sociedad civil y los opositores que allí estuvieron.